Y hoy la protagonista de este cambio de imagen, de esa transformación va a ser nada menos que alguien a la que queremos mucho, a la tigresa del oriente, que quiso venir en esta ocasión al programa como toda una quinceañera. Y la pusimos en las manos de Quique Usales. Adelante, Quique. Claro que sí, María, nos fuimos de compras a una de las casas de quinceañeras más famosas aquí en el sur de la Florida y ahí encontramos varias opciones, una azul, una verde y una al rojo vivo. Aquí tienen las tres, así que elijan ahora a ustedes cuál es su favorita. Vamos a verlo. Ay, cómo quisiera volver a mis quince años. Qué hermoso vestido. Pero, Teresa. ¡Ay! ¡Hola! ¡Tanto tiempo! Quique. Estoy aquí para hacerte tu sueño realidad. No lo puedo creer. ¡Claro! Oye, Quique, estamos en Miami. Yo he venido acá porque yo sé que tú me vas a hacer mi sueño realidad. Claro que sí, tigresa, pero tú ya luces como de quince, me encanta, la cintura. La cintura, oye, pero me hace recordar mis quince en Guayunas. Pasa, Taller, pasa. Ya, claro que sí. Sí, a ver, a ver, en inglés fashionista porque estamos en Estados Unidos. Ok, te voy a llamar la Taller del Oriente. Ay, me encanta ese nombre. Perfecto. Ya. ¡Oh! ¡Qué lindo! Es rojo. Es rojo, como el nombre de tu programa. Rojo vivo, fashionista. Es el de María Celeste, pero bueno. Ya, claro que sí, pero tú participas aquí. Claro, claro que sí, vamos a probarlo. Obvio. Dale, dale, dale. Claro que sí. Comenzó la aventura. Ay, fashionista, mira, este piano. Sí, tú tocas piano, tigresa. Sí, claro que toco. Ay, tiger, perdón, tiger. Te voy a tocar un poquito ya, a ver. No, no. ¿Te gustó? Sí, no sonó. Pero sí te gustó, pues. En un punto, bueno, temí por mi vida. Ven, tigresa. Oye, oye, fashionista, no me dejes. ¿Qué pasó? Ay, acá me voy a, me están tragando los vestidos. Ay, mira, qué precioso vestido veo por acá. No, no te me vas a quedar entrancada, tigresa, ¿eh? Sí. Eso, qué lindo. Esto se puede ver solamente acá en Miami, en los Estados Unidos, claro que sí. Hasta que por fin encontramos las tres opciones. Opción número uno. ¿Tigresa? Ah, fashionista, mira. ¿Y con el tiempo de sol y todo? Sí. Pero parecés la reina y sabemos con este vestido. Opción número dos. Ay, te la rey se descansando. Sí, estoy descansando, fashionista. ¿Dónde te metes? Porque quiero que veas esto, mira. ¿Estás buscando más vestidos para mí? Ay, claro. Opción número tres. TIGRESA. TIGRESA. Azul, como el verano del mar, es azul, azul. TIGRESA. Azul, azul. TIGRESA. TIGRESA. Es... ¡Hala! ¡Ay! Ya. Ya, escogimos tu vestido, TIGRESA. ¿Cuál de los tres es? No te lo voy a decir fashionista. ¿Por qué? Eso lo van a ver ahora mismo. ¡Ah! Ay, 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 Dios mío. En unos minutos van a ver a la Tiger del Oriente. Lo único que les puedo asegurar es que se ve espectacular, pero hay que esperar un poquitito porque estamos preparando todo el estudio para que nos vengan a cantar su mega excitazo al Rojo Vivo. Yo voy a ver si me prendo a bailar. ¡Mari! Yo nunca le he llevado flores a una mujer. ¡Mari!